Voy al prague Anián Anián Mating Baht Pagandang gabi sa inyo na Pagkwari! Kasi tayo ngayon, sa sa lugar namin ito ah Pagkwari tayo dung sa ispat na nanguhuli tayo ng palaka kung ngayon dito pala sa daan naka No, 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 no. hoy estamos en la ciudad. Pero hoy estamos en el lugar de la ciudad. Hoy estamos en el lugar de la ciudad. El lugar es el lugar de la ciudad. El nombre de esto es El Daan Calabay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es el ordovus ¿qué es? es un gran árbol ¿qué es? fácil en Google 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 así anyan en Google en Google entonces y pero no está bien y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.